a nuestros hermanos guatemaltecos la juventud latina es una banda musical la juventud latina la juventud latina la juventud latina la juventud latina ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por honrarnos también, verdad, con el carbonero, con el carbonero, muchas gracias, qué detalle, verdad, realmente, gracias por honrarnos, verdad, con su repertorio y hacer parte de nuestro segundo himno nacional, el carbonero, asesivo en estos momentos lo que es el diploma de participación. Ok, tenemos en percusiones al colegio cristiano, de acuerdo, vamos, verdad, a prepararnos, percusión, línea de percusión, no sé, verdad, si va a participar otro más, acá tenemos, verdad, se va a estar premiando con trofeos.